Querido amigo, estás invitado a la fiesta del siglo. Bienvenidos, amigos, bienvenidos. Cualquiera que sea, alguien estará presente. No, no estás en la lista. Largo, Patracio. Asegúrate de estar en la lista de invitados. Y con los Teen Titans organizando la fiesta, ¿qué podría salir mal? No he dicho nada. Únete a los Teen Titans Go en el especial La Warner Bros. cumple 100 años. El sábado, en Voy. ¡Gracias!